FALTA EL X1, FALTA EL MECANISMO. El mecanismo. La verdad que estamos más organizados. Sí, porque ahora ya sabemos en qué caja está cada cosa. Cada mano tiene unas 16 piezas y las fuimos dividiendo por el tipo de pieza que era y por el tamaño. Cuando nosotros vemos la foto del muñón que nos manda la gente, buscamos el tamaño específico para esa persona. O sea, después de haber entregado más de 800, sabemos más o menos cuáles son los más pedidos. Entonces, alguna de esas ya las preimprimimos. Y si llega a tener un tamaño diferente, la imprimimos acá en la impresora de la camioneta. Por eso, todo está hecho a medida de la persona y no es algo que se serialice ni que tenga una especie de fábrica que vos decís, bueno, hago 500 de estos y te ahorrás el tiempo, impresión, etcétera, con moldes, materia, etcétera. Sino que nada, es así. Por eso, todo está hecho. También poniendo la corrupción yчто está súper fácil ypetiente, ya se ha90% lo que tiene a la White vemos. Como se ha podido o determinado envírus,